Muy bien, continuamos con las noticias nacionales en CNS Plus desde el Quindío porque los defensores del pueblo en Iberoamérica se reúnen en Bogotá para básicamente discutir las dificultades migratorias y la crisis que ha originado el éxodo masivo de venezolanos, cubanos y haitianos lo que ha generado dificultades al interior de países latinoamericanos como Colombia Así avanza precisamente esta cumbre de defensores del pueblo en Bogotá Bueno, dejé empleo, amistades, universidad Alejandro Zambrano es un migrante venezolano que como a muchos la crisis de su país lo ha obligado a abandonarlo en busca de una mejor vida La situación era caótica y precaria Hoy, después de un largo recorrido por Colombia emprendió un nuevo viaje junto con su familia hacia Ecuador el país que según él les puede brindar mayores oportunidades Más que todo una estabilidad económica y emocional Sin embargo, su mayor preocupación es que esa frontera está cerrada hace más de un año convirtiéndose en otro obstáculo más en su camino Creo yo que el primer paso sería llegar a Ecuador a ver si me puedo estabilizar de nuevo Hasta este punto del puente de Rumichaca llegan los migrantes para buscar mejores oportunidades de vida Sin embargo, la frontera continúa cerrada por parte del país vecino Y por el momento los migrantes deben quedarse en Colombia La Defensoría del Pueblo busca que se promuevan los derechos de esta población migrante Sabemos que son enormes los riesgos y las dificultades que enfrentan los migrantes Por eso iniciamos esta cruzada global para garantizar entre todos que la migración sea legal, ordenada y segura Pero ante todo humana Cruzada que se realizará en Colombia en el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo Que se realizará en Cartagena del 19 al 21 de octubre Hemos convocado a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica Para establecer mecanismos de cooperación y hacer un frente común ante las políticas antimigrantes Y las violencias que se presentan en los contextos de frontera Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo Donde se conocerán historias de vida como las de Alejandro Y muchos otros migrantes como él Quienes solo buscan liberarse de la pesadilla que implica ser migrante La paz mental es muy bonito tenerla y conseguirla Porque te ayuda a salir adelante, a prosperar La paz mental es un lugar donde está viviendo La paz mental es un lugar en la gente Eliseg다 La paz mental Eliseg다